la bienvenida a nuestro compañero y amigo Ricardo Sevilla, escritor y periodista, a quien abrazo con mucho cariño y con el que platicaremos con mucha fuerza precisamente sobre lo que ocurre en cuanto a la determinación de la empresa Tesla, que detenta el multimillonario Elon Musk, de establecer una planta en Monterrey, Nuevo León. Así lo dio a conocer hoy el presidente López Obrador, que utilizarán agua tratada, pero esto provoca que los conservas se traguen su veneno. Querido Ricardo, te abrazo, te saludo, ¿cómo te va? Muy bien, querido Toño, qué gusto saludarte, me va muy bien, espero que a ti también. Y pues sí, se acabó, ya no hay más especulación, dejó de serla. La planta de Tesla en México estará en Nuevo León, el dueño de esta compañía estadounidense, Elion Musk, como tú ya lo mencionaste, pues anuncia que sí, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues bueno, revela que a través de una llamada telefónica llegaron a un acuerdo. Eso quiere decir que la instalación de esta planta, de la planta de Tesla, aquí en México, es un hecho. Ya no hay que discutirle. Y la oposición está haciendo unos entripados, marca llorarás, como decimos en mi barrio, porque hoy el presidente López Obrador lo confirma, lo confirma, estará la próxima sede de la compañía en Nuevo León, y de acuerdo con el presidente López Obrador, pues bueno, estará ahí, se van a revisar algunos puntos medulares, se encontrará en Nuevo León. Usted sabe que es el estado que, por cierto, mal gobierna el bufón de Samuel García, ya lo, seguramente ya lo vio usted ahí haciendo como de embarazado, en fin, un tipo absolutamente patético. Pero bueno, esta negociación se da luego de un par de llamadas entre el presidente López Obrador y Elon Musk, y de esta manera el presidente López Obrador termina con esa ola de especulaciones que estuvieron inundando los medios de comunicación corporativos. Tesla sí tendrá presencia en México, y quienes dijeron que López Obrador y la Cuarta Transformación podría ahuyentar la inversión de esa compañía, tendrán que tragarse sus palabras envenenadas y su odio. Y es que recuerda usted que varios medios de comunicación corporativos estuvieron diciendo que el gobierno de López Obrador podría ahuyentar a la empresa consentida de Musk. Usted ya sabe, ya los conoce, y son profetas, profetas que ni tardos ni perezosos lanzaron sus vaticinios apocalípticos. Apenas la semana pasada no tiene mucho. Ya estaban diciendo que iban a perderse unos 10 mil millones de dólares y que se esfumaría una buena cantidad de empleos. Yo no sé qué van a hacer, por ejemplo, mi querido Toño, en Radio Fórmula, donde trabaja Ciro Gómez Leiva, porque fue precisamente uno de los medios que dijeron que todo podría irse al traste. Tendrían que pedir disculpas, pero no me cabe la menor duda de que no lo harán. Carecen de humildad y de sensatez. Aquí está usted viendo, porque ya sabe que nos gustan los datos duros y ellos ya estaban haciendo sus vaticinios apocalípticos. Decían que todo se lo iba a llevar el traste. Otro, otro de los que deberán pedir disculpas por sus jaladas es el loquillo de David Páramo. Este sujeto que está intoxicado por los esteroides tendrá que atragantarse con sus venenosas diatribas. Usted sabe que el pelafustán que se hace llamar padre de la análisis superior pues tendrá que dejar a un lado su cóctel de cosas que se mete ahí para disquestar fortachón porque igual que Radio Fórmula, donde trabaja su mentor Ciro Gómez Leiva, estaban especulando. Y otro, fíjate querido Toño, otro es el negocio de Eli Ortiz, el Universal. En el Universal ellos dijeron, para que vea usted cómo son, que nunca, nunca hubo intención de traer la planta Tesla a México. Lo dieron por un hecho, hoy ya se sabe que sí, no solamente había la intención, sino de que ya la trajeron. Va a estar en Nuevo León, va a estar allá en donde mal gobierna Samuel García y los medios de comunicación, querido Toño, siempre se han, los corporativos siempre se han jactado de ser rigurosos. En la última época han desdeñado a los medios de comunicación libres, independientes, a los esfuerzos de los periodistas que estamos trabajando desde YouTube. Nos llaman youtuberos, nos desdeñan y sin embargo ahora se tienen que tragar sus palabras. Sí habrá esa inversión, sí habrá la planta y a ver qué hace. Yo esperaría que deberían de pedir disculpas, no creo que lo vayan a hacer. Otro personaje sería Darío Celis, este sujeto que ha escrito en El Financiero, que ha escrito en Excelsior y que ahora escribe en El Financiero. Pues bueno, también tendría que salir a dar una disculpa, pero no. Usted ya lo está viendo acá en su pantalla. Él decía que sí, después que no, después otra vez que sí. Sí, y es un personaje que se dedicaba a recomendar vehículos. Es un personaje que se dedicaba a probar los automóviles, trabajaba en eso que se llama el periodismo automovilístico, lo que sea que signifique eso, pero no tienen argumentos y le apuestan a la especulación. Un poco como hacía mi querido Vicente en la mañana al preguntarle al presidente López Obrador con respecto a Raimundo Rivapalacio, este sujeto que él exige pruebas, exige datos duros, y sin embargo todo el razón para él son especulaciones. Me lo dijo un pajarito, me lo dijo una fuente que previrió el anonimato, etcétera, etcétera. Ese es el tipo de periodismo que estos sujetos practican. Sin embargo, pues bueno, la gente está en redes sociales muy vehemente participando, es un pueblo informado, y ya le está dando durísimo a Darío Céliz, a David Páramo, a Radio Fórmula y a todos estos especuladores. Así es, es verdaderamente lamentable la forma en la que actúa, pues vamos, actúan en los medios de comunicación corporativos. Hace rato incluso platicábamos de cómo es que el pilar de estos pseudoperiodistas, desafortunadamente es el pseudocómico José Manuel Torres Morales, querido Ricardo, el tal sujeto este que se autodenomina Chumel o Chumbestia, pues se volvió a quedar como un petardazo, ¿no? Fíjate, hace algún tiempo, y nos burlamos de él constantemente por eso, salía cuando empezó la administración de López Obrador, sugirió que compraran dólares pensando que a lo mejor iba a terminar, pues vamos, esta situación de... El dólar iba de mal en peor, y pues hoy el dólar está en menos de 19 pesos, está casi tirándole a los 17 pesos, y ayer, como si fuera un experto en economía, escribió esto en Twitter, 10 mil millones de dólares que iban a entrar de inversión extranjera, la necedad y la ineptitud cuestan, qué pesadilla votaron, Dios de bondad, pues yo digo, pues qué petardazo tienen por ídolo los fachos, Dios de bondad, ¿no? Es terrible. Es terrible, pero es exactamente lo que la derecha merece. Estos personajes siempre han tenido como ídolo a cualquier desocupado, estos personajes que no tienen contacto con la realidad. Fíjate, nosotros, por ejemplo, que trabajamos en YouTube y que ellos nos desdeñan, era para que estuviéramos enojados. YouTube paga en dólares y eso ha mermado, si de por sí se pagan muy poco, y pues bueno, YouTube paga en dólares, era para que nosotros estuviéramos indignados. Los youtubers, como los llaman desdeñosamente, y estos personajes que cobran en estas empresas, como Imagen, como Radio Fórmula, como Televisa, como TV Azteca, están indignadísimos. Ahí David Páramo, que cobra y cobra bien en Imagen, pues estaba muy indignado y ya estaban preparados para llevar a cabo la burla, pero no, se les cebó, se les cebó el cohete que lanzaron o les explotó en la mano, y yo esperaría si estos personajes tuvieran un poquito de humildad, un poquito de sensatez, que salieran a pedir una disculpa, no a nosotros, a nosotros que, no al presidente tampoco, no, a la gente que los ve, a la gente que los escucha, a la gente que se malinforma con ellos y que dijeran, nos equivocamos, ¿sabe qué? Nos equivocamos, en esta jugamos mal, en esta apostamos peor, y perdimos, pero no lo van a hacer, porque a pesar de todo, y además de todo, son soberbios, son personajes que están repatingados en su sillón, en su sillón de privilegios, y no están dispuestos a ofrecer una disculpa, ni siquiera a la audiencia que ellos, que ellos se supone que deberían de respetar, a la que les deberían de ofrecer muchos datos duros, y sin embargo no es así, pues se acabó la especulación, Tesla estará en México, ya Samuel García, por supuesto, se quiere colgar ahí el, pues el triunfo, en efecto, ya salió ahí a decir que gana México, que gana Nuevo León, que gana todos, no, él no tuvo nada que ver, de verdad, o sea, yo creo que, que, y Elon Musk, si, si, viera uno de estos videos, sabría, yo creo que ya lo vio, yo creo que alguno de sus asesores ya se lo enseñó, y vio las ridiculoses que hace este personaje, y dijo, no, definitivamente, pues no podemos negociar con él, y en su momento estuvieron en pláticas, por supuesto, lo vimos, quienes estuvimos siguiendo la noticia, nada más, o sea, que, personaje, sí, no, es un personaje, híjole, esto, más allá, de darnos risa, nos da repulsión, porque se trata, de un gobernante, es el gobernador, de un estado, muy relevante, muy importante, uno de los estados, si no es que el estado, más, rico, y bueno, está mal gobernado por este fantoche, por este petardazo, como le llamas tú, querido Toño, y pues, imagínate, usted cree, que el triunfo, de la inversión de Tesla, en este país, tenga que ver con ese sujeto, para nada, y la gente lo sabe, la gente lo sabe, evidentemente, pues, no aquellos que fueron a la marcha, porque ya vimos, a través de las, diferentes entrevistas, que, pues, estaban ahí, quién sabe qué haciendo, ahí está, el tuit, ganó México, ganó Nuevo León, ganamos todos, es un personaje, auténticamente patético, muy raplón, querido Toño. Ay, tú dijeras, bueno, es que lo cacharon, con estas imágenes, no, es un escándalo, que no, pero las publica, abiertamente, públicamente, estas imágenes, ofensivas, no, en la que, supuestamente, se quiere, vamos, quiere ponerse en el lugar, de una mujer embarazada, ya que su mujer está embarazada, ¿no? Pero, híjole, no sé, no, 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 no lo sé, no lo sé, no sé si esto verdaderamente funcione, o, o nos aporte algo, ese, señoras y señores, es el gobernador, de Nuevo León, y querido Ricardo, pues, como siempre, muy, muy felices de tenerte aquí en Sin Censura, de que nos puedas compartir, este, muy enriquecedor, comentario, porque no nos compartes también, tus redes sociales, que andan haciendo ahí en los datos duros, que tienen por ahí en la semana, para que la gente se ponga en contacto contigo, los vean, por supuesto, ahí en los datos duros. Claro que sí, querido Toño, público memorioso, al contrario, un placer siempre, compartir los micrófonos, y el espacio de Sin Censura, contigo, con la audiencia, y síganme, por favor, en, en mis redes sociales, estamos ahí, analizando, varias cosas, síganos, no se pierdan, estos hilos, que vemos que han, han resultado, muy bien, que les agradan, estas, estas, estos datos, estas informaciones, no se los pierdan en Twitter, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, síganme también en Paralelo 24, en el diario Basta, hoy, hoy precisamente, escribimos nuestra columna, ya la compartimos, así que, échenos una manita ahí, hoy tenemos informativo, en los datos duros, en punto de las ocho y media, y síganme, por supuesto, y por favor, aquí, en la Familia Sin Censura, donde estamos participando, al filo de las once de la mañana, y si todo marcha bien, querido Toño, ojalá que sí, nos encontramos por aquí, el día de mañana, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, querido amigo, ahí tiene usted, al queridísimo escritor, periodista, Ricardo Sevilla, aquí, aquí en Sin Censura, y le pido al equipo que nos...